Muy buenas, soy Cecilio, del bar Tiriquilla de Aro, La Rioja. En estas fiestas de Semana Santa, es muy tradicional el zurra capote. El zurra este se hace muy elaborado, con mucho mimo y con mucho cariño. Canela, naranja, limón, hombre, y sobre todo vino. Y hay que beberlo con un poquitín de moderación, ya que es una bebida alcohólica. Mi suegro, o mi padre político, un mes antes de morirse me dijo, este año vas a hacer tú el zurra, y me dio la fórmula. Y entonces entre él y yo apuntamos la fórmula, y todavía la guardo. Y luego al mes, al mes el hombre, pues falleció. Y hay muchas veces que me piden a mí, dice, ¿y cómo lo haces? Dame la fórmula y tal. Digo, no, no vaya a ser que me pase como a mi suegro, que al mes, y pico la casca yo también. Aproximadamente, ahora llevo unas diez cántaras, diez cántaras. Y haré seguramente un par de ellas más.